Desprezate acá en el canal de la ciudad y tengo el gusto de presentar a una queridísima cantante que canta como los dioses y se va a presentar. No todo el mundo llega al lugar donde va a cantar. Es para algunos y para otros no. Va a cantar el 18 de mayo en el Café en la Humedad, el Café de Cacho Castaña de Marina, que ahora lo maneja Marina como los dioses. Es un lugar íntimo donde comes rico y escuchas buena música. Es solo para los que cantan y tocan bien. Entonces va a estar ella el 18 de mayo. Tienen que sacar las entradas con anticipación porque se agotan. Es jueves, yo voy a ir a verla. Es la señorita Marcela Wander, Provócame, su tema. Suave es la sensación, besarte es un placer. Fuente es un placer. Por mucho time y me envioltre. de pasión Provócame esta noche quiero verte bailar Seducirnos los dos descubrir que hay amor entregarnos sin pensar Provócame esta noche quiero verte bailar Seducirnos los dos descubrir que hay amor entregarnos sin pensar Rosame tus manos en mi alma una vez más Disfrutemos del momento Es ahora y ya no hay más Cada mirada es un fuego en mi interior que quema por dentro y me enciende de pasión Provócame esta noche quiero verte bailar Seducirnos los dos descubrir que hay amor entregarnos entregarnos sin pensar Provócame esta noche quiero verte bailar Seducirnos los dos descubrir que hay amor entregarnos sin pensar Provócame Marcela Wander salvo ahí está reservas al 11 como decía ahí recién a ver mira donde está abajo 1161 65 9 1 130 ahí está jueves 18 de mayo ahí van a estar las entradas ya saben las pueden sacar también por adelantadas también se pueden sacar o llaman por teléfono y van a pasar una noche espectacular ¿con qué nos vamos a encontrar Marce? y voy a hacer un montón de temas propios este que canté recién es mío se llama ¿la letra de música es tuya? sí las dos cosas y lo produjo Elías Volker que le mando un beso que es un productor buenísimo grosso Néstor Rolán el amigo mío que va a presentar Lucas Bertero ah Lucas que estuvo el otro día cuando estuvo también cuando lo fui a ver a Maxi Berral también que la rompe toda Lucas va a hacer la presentación me encantó Lucas va a hacer la presentación y si venís vos vas a escuchar mis canciones por ejemplo ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿qué canciones? ¿túyas? y por ejemplo voy a cantar canciones de Amy Wainhouse que ahora voy a hacer una bueno el otro día estuve en Bienvenidos a Bordo haciendo de Amy y gané así que ¿ganaste? sí gané así que quiero hacer una presentación de covers todo enganchado y bueno y también presentar mis canciones que es lo que más me importa además de Amy porque la amo también me encantan todas las canciones de ella pero bueno presentar mis canciones esta es una y hay un montón más ¿cuánto hace que la venís peleando? Marcela yo te conozco hace años también hace muchos años pero bueno ahora estoy muy feliz porque estoy en el circo de Flavio Mendoza arranqué ahora terminé sex de Muscari un año de primera A primera A siempre hay que para arriba hay que para arriba muy bien pero siempre venís desde hace unos años ¿estás contenta con tu recorrido? sí pero claro que sí sí porque en realidad yo pienso que todo es aprendizaje en la vida y que hay que aprender de todo y hay muchas cosas por seguir aprendiendo además de seguir estudiando canto y seguir dedicándome a la música creo que es un camino de aprendizaje total aprendizaje bueno muy bien chicos ya tienen que hacer las reservas para el jueves 18 a las 21 horas y si no mirá 11 6165 9130 para ir al Café La Humedad que es hermoso y ahora con una de mi huengas me encanta ¿cuál vas a hacer? voy a hacer Valerie me encanta listo bueno chicos gracias por venir la vas a romper todas gracias por darme el lugar y un beso a Shishi a la producción a la producción acuérdense el 18 en el Café La Humedad Carlos Calvo 2840 el Café La Humedad ya saben donde está Marcela Wander la rompe toda adelante gracias vamos la rompe toda la rompe toda la rompe toda ¡Gracias! 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 ¡Qué voz tenés, por Dios, mujer! ¡Qué voz tenés, Marcela querida! La rompes toda. Me encanta. A disfrutarla, Marcela Wonder. La primera fecha que tenemos, porque después seguramente va a tener más y seguramente va a volver, es el 18 de mayo, las 21 horas, en el Café, la Humedad, en la calle Carlos Calvo, 2840. Saquen las entradas y van a comer rico y van a escuchar una voz prodigiosa como la de Marcela Wonder. Gracias, Marcela querida. Gracias a todos. Señoras y señores, termina la semana. ¡Me voy a hacer toc toc!